El tema más importante de la Biblia, el tema que agarra de Génesis Apocalipsis, el tema que todo el mundo debería de saber es la historia que se va a oír en el cielo y se oye en la tierra, es la historia más antigua y la historia más nueva y será la historia todavía en el cielo. Esta historia es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el ser humano tiene un alma y algunas personas no creen en el alma, pero el asunto es que la misma vida está en contra de ellas. El alma es importantísima y hay que salvarla. El alma es lo primero que se salva. Lo primero que el hombre mira es el cuerpo, pero lo que Dios mira es el alma. El cuerpo se va a la tumba, pero nuestro cuerpo no es muy importante, aunque sufre dolores aquí y es lo que nosotros experimentamos. Aunque el alma aquí sufre dolores, nosotros no nos importa tanto. Pero el día de la muerte será realidad, la muerte del alma. La muerte del alma es cuando el ser humano se separa de su alma y también va separado de Dios. Todo en este mundo, todos, no hay ser humano que no sea así, todos somos pecadores. Si un ser humano va a ir a la gloria, tiene que reconocer primero que es pecador. Si va a ir al cielo, tiene que reconocer primero que es pecador. ¿Por qué razón tiene que reconocer que es pecador? La lógica. La razón. Yo digo que si la religión no tiene la razón, es una mala religión. Si la religión tiene la razón, es una buena religión. Entonces, yo digo que en este mundo todos somos pecadores. Dios dice en su palabra que todos somos pecadores. Como somos pecadores, es lógico y es razonable que tenemos que dar cuentas de nuestros pecados. Y también la lógica es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados que son los que nos condenan. Si una persona no reconoce que merece un castigo por sus pecados, pues no podrá salvarle a Dios. Ni podrá Dios perdonarle sus pecados, porque los pecados son los que nos condenan. Si el ser humano se hace humilde, que la humildad, dijo San Agustín hace más de 400 años, lo primero que se necesita para ir al cielo, le dijo a un hombre muy importante de su tiempo, es la humildad. Reconozcamos que todo el mundo somos pecadores. Somos pecadores y por lo tanto, Dios puede perdonar al pecador que reconoce sus pecados. Número uno. Número dos. Lógico es que por tanto, también merecemos el castigo del infierno, que es el más importantísimo, todo ser humano. Y aquí es donde hay salvación. Aquí no importa el pecador si ha cometido pecados pequeños o pecados grandes. Todos los pecados para Dios son pecados. El ser humano está condenado al infierno por la mentira, por la deshonestidad. Nosotros insultamos o nos admiramos de la perversidad, de la corrupción, de la violencia, de los asesinatos, de las mafias que nos han llegado a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro país, tal vez en el mundo. Pero el asunto es este. Dios también condena la deshonestidad que hay en las personas que supuestamente estamos estudiados, que vivimos una vida acá humildemente, que estamos apartados de lo malo. Pero nuestros pecados, nuestra deshonestidad, empezando a robar poquito, nos llevó a querer mucho dinero y hacer esas grandes cosas que esos hombres hacen. Si no nos, si los padres, si nuestros padres nos hubieran detenido de esos pecados, nunca jamás esos hombres hubieran llegado a ese lugar. Dios nos perdona a nosotros. Los que murieron en un lado, en la cruz de Cristo, uno a su derecha y uno a su izquierda, esos hombres llegaron a ese grado porque no tuvieron unos buenos padres. Pero uno de ellos dijo, nosotros reconocemos. Yo reconozco, uno de ellos dijo, yo reconozco que nosotros merecemos lo que estamos pasando. Hoy en día, humildemente, cada ser humano necesita reconocer que ha pecado contra Dios y que merece el infierno por sus pecados. Si reconoce que merece el infierno por sus pecados, Dios le puede salvar del infierno. Como era lógico, Dios puede perdonar a un ser humano, Dios puede salvar del infierno a un pecador. Dios lo puede perdonar porque Dios los ama. Es más, Dios ha salvado muchos de ellos para ser los predicadores y pastores. Es más, la mayoría de los pastores que existen y buenos pastores son personas que vivieron mucho en el pecado antiguamente. Dios ama al pecador, pero amor, en estos tiempos de la Navidad que se dice que se ama mucho, el hombre no es tentado a hacer cosas malas porque hay un espíritu de su gestión, pero si el hombre fuera tentado a la violencia, se pelearía aún en estos mismos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!